Y la cantidad que se le había dejado en efectivo eran de 679, nos quedó el total de 6,938 quetzales de fondo, ¿verdad? De dinero recaudado, al momento se le va entregando la cantidad de 2,500, entonces de fondo aún nos quedan 4,438 quetzales. ¿Verdad? Ahí para llevar cuentas claras de doña Vilma y de doña Magdalena, ¿verdad? Como dicen cuentas claras, amistades largas. Amistades largas, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a apuntarlo de una vez. Y admiramos todo lo que hicieron los suscriptores, Nelly, de ver la situación, cómo la estaba pasando. Y la forma en la que la apoyaron. Fue en un instante en donde se pudo recaudar ese dinero. Sí, miren, gracias a Dios, doña Vilma. En una sola vuelta venimos a dejar todo ese dinero. La verdad que para recaudar estos 2,500 que ya le entregamos ahorita a doña Magdalena, ¿cuánto tiempo se hubiera llevado? Nuestros proyectos ha costado. Sí, la verdad que créanos que los suscriptores les han tomado un gran aprecio a ustedes. Porque reunir 9,000 quetzales en un día y venirlos a dejar no ha sido fácil, créanos que nos ha costado. Los compañeros que llevan años acá dicen que ya ha costado eso, ¿verdad? Y miren ustedes, las personas respondieron ligero, ¿verdad? Y créanos que las personas van a seguir apoyándolas, ¿verdad? Miren ahorita cómo se han sentido todas las personas que mandaron la ayuda para el niño. Y ahorita que lo vean ya recuperado más gordito, ¿verdad? Estas personas se sienten alegres. Porque nosotros nos sentimos felices ver ya el cambio del niño, ver el cambio de doña Vilma. Imagínense, nosotros nos sentimos felices, ¿cómo nos van a sentir en suscriptores? Sí, exacto. Pero me gustaba más doña Vilma cuando estaba malita porque peleaba mal. Y ustedes no pelean. Ustedes no pelean. No, hoy está bien. Ya está bien de sus defensas, ¿eh? Nos pusieron tarea de levantar a las 2 de la mañana a orar. Y oramos a las 10 de la mañana a las 11 de la noche, oramos a las 2 de la mañana. Y a las 4, oraron a otro grupo a orar con ellos. Créanos de que la fe en Dios es muy buena. Eso lo estoy diciendo ahí. Eso dice el doctor. Eso, lo que yo le digo es que nosotros tenemos. Yo le entregué en la mano de Dios y yo le tengo en las cosas de Dios. Está bien, es como le estoy diciendo. Y Dios puso esa ciencia en mi mano, mi hija, de poder hacer eso. Porque ya no se quería agarrar a esta hora. Rechuco. Rechuco tiene la carne. Miren el chamuco, cómo lo pudo yo maniar. Puro chamuco tiene allí. Usted crea que bueno, se le sacaron unas cosas negras. Mira usted, que fueron unos sonidos. Mirame el chamuco que tiene bien agarrado. Yo lo voy a hacer sacar aquí, me dio lo tanto en el día. Y con los conocimientos del doctor y con la ayuda de Dios también. En esos días yo dije de que se sentía el olor bien fuerte en ella. Pero yo no lo dije haciéndola sentir mal o hacerlo más blanco. Sí. Sino que era la realidad de que, como usted dijo, y nos dijeron cuando la persona se acercó a Mr. Carlos, hay una persona que se está pudriendo su piel, dijo ella. Sí, dijo el doctor que tenía podrido. No era, cuento de nosotros. La piel, ya la carne, dijo, miren, le sacaba unos pedazos, mira, pura masa, usted mire como el, como el pollo que ya está pasando, ya está, ya llene. Sí, así salía los pedazos, se caía, la agarraba y la tiraba, tiraba, tiraba. Pero, ¿cómo estaba eso? Estaba así. Yo no soporté verme, sacaron babuera, solo las dos muchachas quedaron ahí, quedaron viendo. Dice, a nosotros nos daba lástima, pues, ella gritaba, pero ¿qué vamos a hacer? Solo así se pudo curar. En esta también, cuando le quitaron los puntos, gritaba, pero... Pero, gracias a Dios que ya le lograron cerrar la herida. Y también es increíble. Entonces, ¿cómo están los papeles de la finca de que él ya enseñó desde el día? Es increíble, ¿verdad? De que doña Vilma haya aguantado tanto, porque imagínense, cuatro veces, ustedes, cuatro veces de que la descosían, la cosían y... Dios mío. Y le guiaban, le tocaban. Dios sabe tener un propósito para ella. Y para el punto que dice doña Magdalena de que estaba. Y como dijimos, pues, no quisimos enfocar en sí todo, porque una sola parte fue la que enfocamos en el primer día. Nos comieron vivos usted por la parte que se enseñó cuando usted la mostró. Usted, le levantó ahí. Ahora sí se recuerda, cuando nosotros le dimos, no, 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 y se recuerda que nosotros le dimos, mire, vamos a parar, porque lo mostró. No, las personas nos comieron vivos a nosotros, de verdad, pero... Se pasa que como ellos... A ver, si no, también las personas no creen. Hay personas, mire usted, malintencionadas. No lo creen, dicen que piensan de que es mentira. Y mi hermana, la polocha tiene un video de eso, de Dios, me están sacando el pellejo. Yo les dije tomarlo, y me dijo el doctor. Y dijeron que ellos no creían. Y yo les dije todo, pero le vimos nosotros el video, y yo le dije a ellos, déjenme la receta y vamos a tomar un poco de video, porque como hay unos... Gente que nos están ayudando, pues, hay unos que son dudosos, le digo... Usted sabe que la gente dudosa siempre, ah, sí, me dijo, es cierto, me dijo, tomen video, tomen fotos, tomen mi cara, si quieren, me dijo... El doctor. Diciendo que dice que porque ella se había metido con el hombre. No, Dios, es puro chismo, dice yo, a los dos días regresaría. Que, que, me dicen que, tal vez yo tuve relación con mi marido cuando vine a Jesús, antes de estar vivos, ¿eh? Ya le dije a mi marido. No, el que se hubiera muerto, ya ni estuviera hasta aquí. Lo que es, es realidad, lo que dice, pues, que así como está ahorita. No puede. Dicen que tener intimidad así, dice que es de los más. Ay, con cualquier herida usted. Yo le dije a mi prima que estaba aquí, cuando estaba, estaba una delgadita, ella me dijo a mi prima. Entonces, Jesús me vino a decir, vos no te metiste con el hombre. Jesús, vos, ¿qué estás haciendo? Le digo. Nosotros lo dijimos, bromeando con usted, ¿se acuerdan? Si estábamos bromeando con usted. Sí, 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 me habían dicho, no, le dije yo. Mi mamá también me decía antes, cuando vas a alentar, no te vas a meter con su marea. Sí, hasta para tener un parto normal, tienen que tener la dieta, ¿no? Sí, así me decía también. Yo quiero respetar la dieta. Sí, ahorita me dijeron que cuatro meses de dieta tienen que estar, que no tienen que hacer nada. 4 a 5 meses me dijeron el doctor ese me dijo mejor a los 5 meses pero estar más segura unos 2 años van me dijo el doctor la matriz que te está jodiendo ojalá que ya no pueda tener hijos ay Dios la matriz te agarró me dijo ese es que te está jodiendo pues dice que la matriz ya la voy a llegar a la lección dice que la infección dice que como miraban ustedes los oídos que ven para arriba el que iba para abajo es que le agarró la matriz mire pues ahí está el inconveniente entonces si ustedes van a ir mañana a como se llama pregunten lo del ultrasonido ustedes tienen nuestros números de celulares y si nosotros andamos cerca igual como los apoyamos también para poder hacer su ultrasonido no hay que dejar que avance eso porque si ya tiene está mal lo de la matriz que eso es peligroso y no sea que la vayan a tener que volver a operar por temas de la matriz va usted y si lo dejamos al tiempo va a ser demasiado complicado si va a ser demasiado demasiado exacto ya que hay dinerito en caja verdad si hay que hacer ese ultrasonido hay que hacerse doña Magdalena doña Magdalena cuanto me dijo entonces estamos pendientes 700 que son 735 de la primera vez esa es de la primera vez es que el yerno me lo pidió para que llevó a la finca que ya venía braviando si que ustedes me mandaron es que yo le dijo que fuera a pedirle una ayuda en la finca ella dice que el chaquete ya lo sacaron y saber de menos saber donde tiró el papel bueno entonces le vamos a hacer la entrega el dinero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 bueno entonces ahí estamos a mano verdad si no le debo no ok entonces eso sería vamos apuntando de una vez exacto 735 ok entonces en caja nos quedamos con la cantidad de 3703 que sale verdad porque teníamos la cantidad de 4438 menos los 735 de que ella dio recibito pues nosotros estamos confiando en ella porque nos ha mostrado pruebas de lo que ha estado gastando y nos quedamos con la cantidad de 3703 que sales en caja verdad exacto entonces lo vamos a apuntar aquí también pues entonces eso es lo que doña Magdalena ha gastado verdad con el transporte, las medicinas, etcétera de doña Vilma y pues como había dinerito en caja pues yo tengo una duda se la puse primero ahí y después me la responde usted que había pensado usted de nosotros de que no habíamos venido a hacer cuentas no no la verdad, la verdad, la verdad, cuéntenme no había dicho muchachos no han venido, no sé qué hacer o algo porque pasa no, ellos hay otra cosa quiero que le cuente ellos hay otra cosa que dijeron es que que le cuente no